Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlo An, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Duke Nukem 3D High Resolution Pack. Y bueno, vamos a comenzar un nivel, ¿cómo se llama este nivel? Bueno, siempre War Factor, vamos a comenzar War Factor, este mapa, interesantísimo este mapa, lo recuerdo un poco. Y bueno, estamos jugando aquí, como siempre lo digo al comienzo de los gameplays, estamos jugando el clásico Duke Nukem, pero con texturas de alta definición y con un mod con nuevas armas, nuevos añadidos, que se llama Duke Plus, todo está en la descripción. Vamos a comenzar de una vez el gameplay, no me lío más, vamos a ver qué hay por acá, voy a salir con esta ametralladora. Estos rebositos son peligrosísimos, estos rebositos, bueno, nos dan aquí más Shine Gun Cannon, voy a ir con la escopeta, la recargamos, tenemos 8, y bueno, podemos recargar en este Duke Nukem, podemos recargar. Y vean cómo se ve fantástico, se ve el espacio, en el segundo capítulo, en el segundo episodio dentro del juego de Duke Nukem. A ver, ¿por dónde vamos ahora? Bueno, creo que podemos abrir esta parte, todo se ve genial, genial porque es la última vez que yo jugué Duke Nukem, lo jugué el Megaton Edition, que era muy bueno ya en Windows, con un nuevo motor gráfico, pero no era con texturas de alta definición, entonces estoy como, estoy como, ni por supuesto tampoco con este mod. Entonces estoy un poco así como que, wow, se ve increíble. A ver, vamos a ir con cuidado por acá, este nivel es peligroso. ¡Oy, oy, oy! Sobre todo por estos robocitos que son peligrosísimos. A ver, ¿dónde está? Creo que está el otro robocito por acá. ¡Oy, oy, oy! Joder, joder. Ah, ya se explotó el otro robocito, ¿eh? Ya se explotó. Bueno, a ver, vamos a curarnos y agarramos Fear Eye Kid. Vamos a dejarlo allí guardado, ¿eh? ¿Qué es esto? Ammo for Shotgun, vamos a recargarla. ¿Qué más hay por acá? Bueno, vamos a dejar este guardado, ¿eh? Y vamos a ver qué hay por acá. Armory. Aunque esto puede ser un, esto como que era un, no recuerdo bien, pero me parece como que era una trampa. O era por acá una trampa, es que no recuerdo bien. A ver, eso por allá creo que no podemos avanzar porque hay un portal, ¿no? ¿Esto aquí qué era? Es que no recuerdo, ¿eh? No recuerdo qué era esto. Bueno, vamos a avanzar. Ok, vámonos por, vamos a ver el Armory que tenemos. Ok, municiones para el RPG. ¡Oy, oy! Aparece un enemigo allí. Ok, vamos a avanzar. Hay que buscar por secretos, creo que... ¡Oy, oy! ¿Qué agarré? ¡Ah! Esto era un secreto, ¿eh? Un secreto acá. Siempre hay secretillos por ahí, hay que revisar todo, ¿eh? Ahora, ¿por dónde vamos, eh? Tengo ganas de salvar al primer salvado de nivel. Creo que por acá. Vamos a salvarlo acá. Porque... A ver. Vamos a meternos por acá, pero yo creo que... A ver, yo creo que la trampa... O esto es una trampa. Vamos a ir por acá primero. Ok, no es un ascensor hacia abajo. ¡Uy, no, no, no! Que suba esto porque esos... Esos láseres allí se van a explotar. Bueno, ahí se eliminaron algunos enemigos, ¿eh? Pero, a ver. Vamos a ir con la Shine Cool. Creo que por este lado sí hay una trampa. ¡Uy, efectivamente! La trampa estaba por este lado. Que este ascensor se cae, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado en esta parte. Vamos a curarnos un poco. Joder, porque quedamos desahuciados de salud. Creo que hay enemigos allí. No estoy seguro. ¡Ay, ay, ay! Vamos a caernos acá. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Ok, ok. Por aquí no hay más enemigos. Ok, vamos con cuidado porque... Joder. Por aquí no hay cosas escondidas. Bueno, por aquí era donde está esa... Miren, hay bastante, ¿eh? Mira, ahí está la tarjeta azul. ¡Uy, uy, uy! Shotgun. Ok, bueno, tenemos una... Otra ya, aunque pudiéramos utilizar las pistolas porque tenemos... No, no tenemos balas de pistola, ¿eh? No tenemos balas de pistola. Vamos a curarnos un poquito. A ver, vamos a agarrar el Atomic Hell. Aunque ya va. Vamos a agarrar aquella... ¿Por qué? Soy un poco indeciso, la verdad. Pensé que eran unas balas que habían quedado por allí, pero no. Bueno, sí. Ah, pero era una pistola, pero... Bueno, vamos a agarrar el Atomic Hell. ¿Qué es esto por acá? Ah, esto aquí es la tarjeta azul, ¿eh? La tarjeta azul la encontramos acá y... Vamos a agarrar el Atomic Hell. Y de aquel lado hay otros Atomic Hell, ¿eh? Hay otro secretillo por allá. Que me imagino que accedemos por otro lado. Vamos a seguir por acá. Bueno, por lo menos tenemos la tarjeta azul. Vamos a ver si bajamos esto. Bueno, subimos. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir entonces por el otro lado. Creo que esto... Ah, esta área no la había visto, pero bueno. A ver. Creo que podemos bajar por este lado. Joder, ya va. Vamos a bajar ahora por este lado primero. ¡Oh! Joder. 144 de salud. Vamos a avanzar con la escopeta por acá. Esto parece ser... Necesitamos la tarjeta azul. Creo que la tenemos, la tarjeta azul. Pero no ha avanzado por la otra zona. Bueno, aquí... Joder, ¿por dónde avanzamos primero? Vamos a ir por acá. Un lock. Esto parece ser un ascensor, ¿eh? Es un ascensor, ¿eh? Pero, joder, hay tantas zonas. Hay tantas zonas. Bueno, vamos a avanzar primero por acá. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir por el ascensor. ¿Dónde estamos? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué es eso? ¡Oh! Ahí está el otro. El otro robocito. Esos robocitos... ¡Ay, ay, ay! Pero debería salir de acá porque... ¡Ay! Esos robocitos son peligrosos, ¿eh? A ver. Y esto, ¿podemos abrirlo? Creo que salimos a una zona que pudiéramos haber... Es lo mismo, ¿eh? A ver, ¿qué hay de este lado? Bueno, de todas maneras, hay que investigar todo el nivel. Llegamos a este lado. Ok, ya vamos for the bastard. Mira qué bien se ve la tierra desde acá, ¿eh? Esto que hay, aquí no hay nada. Ahí está. Bueno, hay una... Interesante. Todas las cámaras de la parte exterior de la nave. De la spade port. A ver, a ver. Uy, ¿qué pasó acá? El ascensor este. Salimos a esta parte. Bueno, esto parece Dead Space, ¿eh? Pero ya... Ya Duke Nukem había desarrollado estas ideas, ¿eh? Bueno, esta escopeta es excelente para estos enemigos... Robotizados, ¿eh? Y vean cómo vamos a activar. A ver, creo que activamos aquí un... Un ascensor. Pero ya, yo no me voy por aquí todavía. Vamos a revolvernos porque... Joder. Yo no me voy todavía por acá porque nos quedaron cosas por revisar. Es que no... No me puedo ir así. Vamos a bajar. A ver. Vamos a ir con esta arma. Es que no sé. Esto es muy grande, este nivel, ¿eh? ¿Qué más? Por esta parte no fuimos. ¿Tenemos municiones de esta? No tenemos de esta. Tenemos pura chain gun. ¿Qué es esto? No sé qué es esto que activamos acá. Ah, ok. El shrinker expander. Ok, bueno, bueno, bueno. Esto supuestamente debería estar más alumbrado, ¿eh? Vamos a avanzar por acá. Esos roboses son. Esos robocitos. ¡Ay, uy, uy! ¡Uy, uy! Son enemigos. Ocho. Vamos a agarrar. Vamos a utilizar el... El... El Devastor con esos enemigos. ¿Dónde están? Die, monster. You don't belong in this world. In this world. Bueno, vamos a avanzar con el Devastor, ¿eh? Devastor, Devastor. Agarrar shotgun aquí. Creo que había otro por acá. Ok. Large Medicaid. Necesitamos tarjeta. No, igualito tenemos que regresar, ¿no? No sé. O sea, que tenemos que ir a Juro para ese lado. Bueno. Vamos, entonces, vámonos. Y del otro lado que hay. Ya va, que tengo la duda. Antes de irme para aquel lado. Tengo la duda a ver qué había en esta parte. En esta parte, es que no sé. ¿Qué es eso? ¡Uy! Fuera de allí. Die, monster. Eso parece ser, pero igualito no podemos pasar. Parece ser un reactor o algo allí. Pero bueno, vámonos de acá. Vámonos, entonces, por el ascensor. Tenemos que irnos. Vámonos por el ascensor. Vámonos para esa zona. Estamos dando muchas vueltas, ¿eh? Y tenemos que irnos por donde hay que irnos. Vámonos allá. Ya llamamos esta cápsula. Viajamos en cápsula aquí. ¡Uh! Mira, nos dejamos una por el medio, ¿eh? Por ahí. Large medikir. Creo que amo de pistola. Tenemos las pistolitas ya. Lo que pasa es que en esta parte sirve más. A ver. Nice. Recargamos. Sirve más la escopeta en esta parte. Sobre todo con esos robocitos que son peligrosos. Vamos a salir allá al ruedo. Ok. Creo que hay otro robocito por allá. La tarjeta amarilla está... ¡Ay, ay! Él me dispara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eras tú, ¿verdad? Eras tú. Ok. Vamos a agarrar entonces todo esto. Vamos a ver. Vamos a agarrar primero esto. Y vamos a ver cómo... Activamos. Bueno, esto debe ser lo clásico, ¿eh? No. Tampoco. Ok. La tarjeta amarilla. Muy bien. A ver. Se metió allí dentro. El robocito. Ok. Muy bien. Vamos a ver qué hay por acá. ¿Qué tenemos acá? Estabas aquí, escondido, ¿verdad? Estabas aquí, escondido. ¡Uy! Hay otro acá. ¡Joder! Me quería agarrar de sorpresa, ¿eh? Jugarlo con este mod es excelente, ¿eh? ¡Joder! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Qué se ve? Está como oscuro y no se ve. Vamos a escondernos. No hay un secreto por acá, ¿no? Vamos a escondernos. ¡Ahí está! Deja de disparar estos. El pack. Ok. ¿Qué era lo que había acá? Lo que había aquí era un RPG. No había más nada por acá. Ok. Ok. Ya agarramos todo esto. Hay otro ascensor, ¿eh? Porque nosotros veníamos de acá, ¿eh? Veníamos de acá. ¡Uy! 24 balas, ¿eh? Explotó ya, sí. Ya veníamos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, monstruo! No, por aquí veníamos. Tenemos que regresarnos por acá. Pero tenemos que avanzar por acá. Vamos por el ascensor. Sí, por este ascensor no hemos ido. Vamos a bajar. Por acá. A ver dónde llegamos. ¡Uy! ¡Mira! Mira, mira, en los tres... ¡Uy! Pero aquí hay como una especie de... Ah, ok. Aquí era donde estaba el secretillo, ¿eh? El secretillo estaba por acá. Ok. Tenemos que avanzar entonces de regreso a la estación. De regreso a la otra parte. De regreso a la otra parte. Ya esto está de acá. Agarramos municiones. Y nos regresamos, ¿eh? Ahora me gustaría pararme en esa del medio. No sé cómo, ¿eh? Pero bueno. ¡Uy! Ah, el robocito. Se ve genial, ¿eh? Se ve genial. Me encanta, ¿eh? Fuera de allí. ¿Qué estás haciendo allí, animalito? Vamos a avanzar con la Shine Gun. Y bueno, vamos a recargar. Porque creo que no vamos a... A regresarnos por acá más, ¿eh? Ahora nos regresamos porque tenemos la tarjeta amarilla. Perfecto. Ahora sí. Regresamos. Por aquí no hay nadie. Por esta puerta era... No estoy seguro si era por esta puerta que tenemos que hacer algo. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Joder! ¿Ese enemigo ya no lo habíamos eliminado? El Shrinker. ¡Ja, ja, 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 ja! Te hiciste pequeñito, ¿eh? Bueno, gasté las balas innecesariamente. Cuando aparezcan esos enemigos tenemos que utilizar el Shrinker. Es así, ¿eh? Lo que pasa es que me sorprendió... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah! Esa era una de las minas que lanzó el enemigo. ¡Joder! Me sorprendió. Me sorprendió demasiado. Por ahí hay un enemigo apareciendo y desapareciendo, ¿eh? Por esta parte me imagino que tenemos que activar algo allí. A ver. Ok. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Íbamos a abrir esto. Vamos a agarrar... Tarjeta amarilla. Ok. Adivinamos eso allá. Un Shrinker. Vamos por Shrinker. Pero... A ver. Esa parte de abajo... Me imagino que tenemos que irnos por acá. ¿O hay algo acá? ¡Uy, uy, uy! Me hace daño. No, no. Por acá no. Tenemos que irnos entonces por acá, ¿eh? Vámonos por acá. Y vamos a salvar acá, ¿eh? Porque... Porque aquí pueden aparecer enemigos de la nada. Vamos allá. Vamos a abrir esta puerta. No, toda la puerta, ¿eh? Se abre. ¿Y dónde estamos? Tenemos... Uhhh... 364 balas. Tenemos suficiente bala. Esto... Ah, miren. Devastor weapon. Más devastor, ¿eh? Bueno, nos están dando bastante devastor, ¿eh? Personal autorizado. Eso sí es mejor con la escopeta, estos enemigos. Vamos a ir por el otro lado, a ver. Ok. ¿Y qué más había por acá? Lo que pasa es que se ve un poco oscuro, ¿eh? Toda esta zona. ¡Uy, uy, uy! ¿Allá? ¿Qué es lo que hay allá? Hay como una especie de... Hay una torreta allá. Creo que está allá. La torreta. Flame Tower. Bueno, se ve un poco oscuro esto. Vamos a ver si... ¿Qué hacemos acá? O esto ya entramos. Aquí. ¿Qué era lo que había acá? Vamos a revisar esta zona. ¿Qué es esto? Unos mapas. ¿Qué es esto? Rocket Lounge. ¡Uy, uy! ¿Dónde está el enemigo? Supuestamente hay unos enemigos por allí, escondidos, pero... No se ven. No se ven. Están escondidos. Creo que están... ¡Ay! Ahí está arriba. No me había dado cuenta el robot. Está arriba, ¿eh? Creo que hay otro, ¿eh? ¿Dónde está? Es que no lo veo. No lo veo. Ah, está fuera. ¡Uy, uy! Fuera de allí. Fuera de allí. Vamos a entrar otra vez. Que aquí hay algo, ¿eh? Vamos a revisar esta zona. Que hay algo. Vamos a revisar bien. Ah, tenemos que activar esto. Vamos a ver qué... Ah, la zona azul. La activamos. La zona azul. Ahora se puede pasar, me imagino. Y... Salimos afuera. A flote. Fear Ice Kit. Bueno, tenemos ahí uno guardado. Pero vamos a investigar esta zona. Personal autorizado. Esta es la parte por donde vinimos. Ok, la parte del frente es esta. La parte de acá. Hay que ver bien. Aquí creo que hay un secretillo. Hammer for Pistol. Está muy bien. Ah, no. Esta es la parte... Parte C. Esta es la del frente. Y esta es la otra parte del final. Oye, ahí. Robocito, robocito. ¿Dónde está? Ah, pero aquí tenemos que... Ahí está el robocito, ¿eh? Ah, vean. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto acá? Vamos a activar esto. Ah, muy bien. Se activa esto. Vemos el planetica tierra. Es que hay un planeta tierra. Es que los alienígenas estaban ya investigando nuestro planeta. Eso era lo que pasa. Aquí hay un secreto. Ahí, miren, miren, miren. Secretos. Ya estaban investigando nuestro planeta y ya veían todo. Lo tenían en la mira. Lo tenían todo en la mira. O no sé si esto forma parte del Speyport de los humanos. Eso es lo que no sé tampoco, ¿eh? Estoy especulando. A ver. Ok. Salimos de este lado. Bueno, no hay más nada por acá. Vamos a regresarnos entonces. Es por la parte azul. Por la parte azul. Abrimos esto. No necesitamos nada de esto. Bien, perfecto. Vamos a avanzar. Vámonos de acá. A regresarnos. Por acá. Ahora hay que pasar por la parte azul. Vamos a ir con esta arma que tenemos full. Y vamos. ¡Ay! Pero joder. Pero es que esto no está. Pasamos, pero esto no estaba activado, ¿eh? ¿Será por acá? Bueno. Voy a guardar acá porque si me matan acá... Joder. Vamos a guardar. Creo que tenemos que ir al centro. En esta parte sí no recuerdo nada. Un ascensor, ¿eh? Un ascensor. Bajamos a la parte de abajo. Un ascensor. Enemigos de estos. Vamos a utilizar la escopeta con estos enemigos. No nos han dado la escopeta doble también que la vamos a agarrar acá. Y bueno, ya hemos terminado el nivel. Muy bien, muy bien. Vamos a salir allá. Nice. Autodestruck. War Factor. Complete. Lo dejamos dos secretillos por allí, ¿eh? Y bueno, amigos. Lo dejamos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Espero que la hayan pasado súper excelente como yo. Y nos vemos en el próximo video. En el próximo episodio de Nuke Nuke 3D. Hasta luego. Hasta luego.